Es difícil, es difícil retomar otra vez ese día que se llevaron a mi hija y los mataron, es difícil para mí. Justicia, que se haga justicia. Entraron fue apuntando por la cabeza, nos apuntaron rápido por la cabeza, a él le dijeron tú quién eres, le hicieron un sobrenombre. Realmente no me acuerdo, es difícil. Que si era tal Chompira, dijo que no, que no era Chompira. Dijo, no, yo no tengo sobrenombre, mi nombre es Arquímedo. Entonces le dijeron, vístete. Y entonces ahí se había puesto una bermuda, una bermuda azul. Y el del Fahey le dijo que no, 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 así no, así no te puedes vestir. Prácticamente lo vistieron como ellos quisieron. Pues pon tu pantalón, pon tu pantalón, yo le busqué un pantalón de los míos. Cuando le iba a poner un suelter, le dije, no, no, una camisa, una camisa. Le puse una camisa y se lo llevaron a él y a mi esposo. Cuando dieron el cruzado de la puerta, que ya venían a hacerme acá, mi esposo me dice que uno de los Fahey revisó el teléfono de él. Y le dijo, no, 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 tú no, tú no, tú regresa. Riendose con una risa. Y yo decía, ajá, pero dígame si me lo han matado o qué, porque ustedes vienen a matar. No, 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 él va a preso, él va a preso. Y yo le dije, ajá, pero ¿por qué? No, allá le dicen. Y siempre una risa, una contentimia risa, una burla. Yo cuando subí para acá, para la casa, me dice, no, tienen agüismi. Yo, ¿cómo que tienen agüismi? Recibí una llamada y me dijeron, hay varios muertos en el periférico. Yo creía que era mentira. Yo dije, no, eso es mentira, ellos lo tienen aquí arriba, no se lo han llevado. Y yo corrí, yo corrí para arriba a buscar a mi hijo. Y cuando veo a mi amiga ese llorando, que me dijo, no, los mataron, los mataron, los mataron. Y yo, ahí se me desplomó. Ahí me sentí, me siento horrible, o sea, de no proteger a mi hijo. Sentí que me faltó valor para proteger a mi hijo. Sentí que tenía que verme, no sé, montarme arriba de ellos, pero a la vez me quedaba tranquila porque tengo más hijos, tengo nietos. Sentía que si lo hacía, lo iban a golpear o me lo iban a matar ahí, ¿verdad? Los mataron. Y empezamos a buscar una lista y yo entré para adentro y empezó a buscar una lista. Y me dijeron, sí, señora, es uno de los que lanzaron aquí el FAI. Los lanzó aquí, tiene dos tiros en el pecho. Nació, vino un muerto, pues, sin signo vital, ya no pudimos hacer nada. Eso es algo injusto, injusto, porque si son los de FAI, es para que los protejan, no es para que nos quiten a nuestros hijos así de las manos. No es para que lleguen así, con esa violencia, porque entonces, para que le dan esos títulos de FAI, no debería, no debería existir esa organización, ya que vienen a matar a la gente por matarla, porque ya se veía que por lo menos pueden matar a la gente y quedarse así impune. Le hago esa pregunta a mi presidente Maduro, los de FAI los puso a él ahí para matar a los otros, los seres humanos, matarlo y dejarlo así impune. ¿Si sabe por qué? ¿Por qué lo están haciendo? O sea, no tengo explicación, no tengo palabras. ¿Cómo ha sido? Mira, no he podido dormir, no he comido, me siento insegura en mi casa, más que todo cuando llega la noche, cuando pisa la noche, ya mi cuerpo sabe, no sé, como que no puedo, no duermo, porque ya a pisar la una, ya mi cuerpo ya sabe que es la una y yo me paro. Y me paro como que pensando, como que arribito, me despierto, siento que ellos van a venir, van a tomar empresarial contra uno. O sea, es difícil lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y nadie sabe lo que nosotros estamos viviendo, lo que vivimos enseguida porque el que no ha vivido no sabe. Y es difícil, es difícil que nos arrebaten un hijo de uno, no siendo malandro, porque Arquime era un chamito, pues tenía 19 años, cumplió ahorita los 20, y cuando se metió a copa, Arquime me parecía que era como si tú eras entrando al preescolar. Yo sí les decía, salte de eso, papi, tú eres carnada, tú eres una carnada, hijo, salte de eso, porque a la hora de tener un problema los van a sacar a ustedes como un sueñuelo, pues. Y no me equivoqué, no me equivoqué, porque yo digo que a mi hijo lo tomaron como una carnada, pues. Y es difícil, es difícil cuando tú le hablas a la juventud ahorita, que tú le hablas a tu hijo y tu hijo no te entienda, se va para allá, pues, ¿y cómo retomarlo? Me mataron a mi muchacho así. Este compás, cuando, era una especie de chamba juvenil. Ajá, es como una especie de, como el consejo común, no, 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 mi hijo en ningún momento me dijo a mí, él sí me dijo a mí, mamá, este, viene, viene por los de Caracas-La Guaira, mamá, este, bueno, vamos a estar pendientes, no vamos a estar mucho en la calle, le decía a los carajitos, mira, recógense, que viene una operativa por los Caracas-La Guaira, él nunca se imaginó que en esa lista estaba él. Mi abuelo ni la izquierda, voy a escuchar elλεpido. Quiero muchachos, con voces, периоды, buenas Kardec ​ Sonidoambientium